Es costumbre de mi pueblo La gente se ve contenta En las misas de aguinaldos Y hay alegres parranderos Tras nochadores gaiteros Que a su pueblo van cantando Los chicos están pendientes De quien le dará un regalo Será el tío Nicolás O será el niño Jesús Solo esperan destaparlo Y lo bueno de diciembre Es que dan utilidades Pa' comprar las cosas nuevas Y gozan las navidades Tengan la seguridad Y hasta me atrevo a apostar Que el mes de diciembre Yo no lo cambio por nada Porque todo el mundo goza Y en cualquier parte celebra La gente se anima Con nuestra gaita sabrosa Tengan la seguridad Y hasta me atrevo a apostar Que el mes de diciembre Yo no lo cambio por nada Porque todo el mundo goza Y en cualquier parte celebra La gente se anima Con nuestra gaita sabrosa Navidad Es navidad Este es el mes preferido Este es el mes preferido Pa' evocar cosas hermosas Informar con la familia Informar con la familia La parranda más sabrosa Este es el mes preferido Este es el mes preferido Pa' evocar cosas hermosas Informar con la familia Informar con la familia La parranda más sabrosa La gente se ve contenta en las risas de Aguinaldo Y hay alegres parranderos, canochadores, gaiteros que a su pueblo van cantando Los chicos están pendientes de quien le dará un regalo Será el tío Nicolás o será el niño Jesús, solo esperan de taparlo Y lo bueno de diciembre es que dan utilidades pa' comprar las cosas nuevas y gozan las navidades Tengan la seguridad y hasta me atrevo a apostar que el mes de diciembre yo no lo cambio por nada Porque todo el mundo goza y en cualquier parte celebra, la gente se anima con nuestra gaita sabrosa Tengan la seguridad y hasta me atrevo a apostar que el mes de diciembre yo no lo cambio por nada Porque todo el mundo goza y en cualquier parte celebra, la gente se anima con nuestra gaita sabrosa Navidad, es Navidad